Para mí Es la consentida La dueña de mi vida Ya está todo, mamá, ya la hace, ¿verdad? Ya no chiles, dile Mi vida es mi charla Ella es sufrir A ver, la chispa del chavo todo picado Ajá, dile que sí Como abuelo Prendido el pecho Me llevo cerca Te la chingas, te la chingas Te la chingas Tú, 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 tú Ya, 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 ya Ya ganó valor Ya, ya, ya ganó valor Ya, ya, ya ganó valor Eres mi estrella del sur ¡Qué estrellota! De mariposa De cuatro hojas ¡Qué buena suerte eres tú! ¡Qué buena suerte eres tú! ¡Qué buena suerte eres tú!